Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández y este es otro capítulo de La Gente Opina. Recuerden que yo salgo a las calles con una pregunta y les muestro a ustedes lo que la gente opina al respecto. La pregunta de hoy es, ¿crees en la existencia de espíritus o fantasmas? Estamos en un parque de la capital del país y vamos a ver qué opina la gente. Sí. ¿Pero alguna vez sentiste algo? No, nunca hasta ahora. Solamente por tele. No, no. Nacemos y morimos. El nacimiento dentro de tu madre, luego el desarrollo de tu vida y luego al lugar que vas está determinado. O es el cementerio o es el crematorio. O es un basurero. Yo sí. ¿Alguna vez sentiste algo? Sí, en mi casa, que después con un cura que lo sacaron, sí. Entonces también la familia lo sintió, era como algo que sabían que pasaba. Sí, sí, sí. Mi hermano lo veía a la noche. Dice que se le aparecía. Y mi hermano es grande. Él dice que se le aparecía a un hombre que siempre iba del cuarto al baño. Fui a dormir en su casa y Nico se llamó el hermano y como que se puso a gritar y le dio fiebre de nada y me asusté. No. ¿Para nada? Para nada. ¿Y vos? Tampoco. Y no sé, puede ser. ¿Pero alguna vez sentiste algo? ¿En qué sentido me lo estás preguntando? ¿De qué estamos hablando? ¿De los fantasmas o...? Dentro del colegio, sí, se abrían las puertas. Se escuchaba que se caían los candados que estaban atados y en realidad estaban atados. No se podían caer. ¿Te gustaría tener algún tipo de comunicación o lo preferís lejos? No, lo prefiero lejos. Sí. ¿Alguna vez sintió o tuvo algún tipo de contacto? No, pero creo. ¿Creen en la existencia de espíritus o fantasmas entre nosotros? No. Sí. Sí, cuando come, cuando sopla la bolsa. ¿Creen en la existencia de espíritus o fantasmas entre nosotros? No. No, para nada. ¿Alguna vez tuvieron algún tipo de experiencia de haber sentido algo? Sí, días antes había muerto una señora. Y yo me miro al espejo y la veo atrás. ¿Viste atrás tuyo? Por el espejo. Y después me doy vuelta y no había nadie. ¿Y te dio miedo? ¿Qué pasó en ese momento? Sí. Y después con mi mamá pusimos velas blancas, no sé, y ahí ya no sentí más nada. Yo nunca. ¿Te gustaría que te pase esto de comunicarte con algún espíritu? Sí. Tuve una experiencia, pero no fue linda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me tocaron, o sea, en el momento yo era más chica, sentí que me tocaron, pero no sé si fue mi cabeza o... Sí, bueno. Sí, fue algo, en realidad. Fue algo, no fue tu cabeza. Yo también, sí, sí. Sentí y me bajaban y me subían el volumen de la radio cuando era chiquita. ¿Y si tuvieran la oportunidad de comunicarse hoy en día, lo harían? No. No. ¿Les da miedo? Sí, yo soy recaudona. Yo creo que no me pasan ahora las cosas porque si no me agarro un paro cardíaco. ¿Usted cree en la existencia de espíritus o fantasmas entre nosotros? No, no creo. ¡Britney Bart! No. ¿Crees que no hay nada de todo lo que dice la gente que ve, siente? No creo en esas cosas. Mira, te voy a decir algo que no me lo vas a creer, pero yo hace unos 15 años estaba viviendo en Estados Unidos, yo vi un fantasma. Mi señora se había ido a dormir y yo me había quedado jugando juegos en la computadora como hasta la una de la mañana. Entonces, cuando me iba a dormir, para no despertar a mi señora, me iba al dormitorio de los huéspedes, un dormitorio extra, va, que tenemos, ¿no? Y cuando fui al dormitorio este, yo prendí la, encendí la luz y vi, pero patente, patente, casi como se estoy viendo ahora, una mujer vestida de novia estaba en la cama y ella estaba como que estuviera parada en el piso, o sea, yo la veía de las rodillas para arriba, ¿no? Entonces, tenía un velo, una mujer rubia, de ojos azules, porque se le veía a través del velo, y seria, me miró así y caminó hacia la pared y como dos pies, unos 50 centímetros antes de la pared, desapareció. Es la primera vez en mi vida que me pasó y nunca me volvió a pasar. Me asustó tanto que dejé la luz prendida y me fui a dormir con mi señora. No lo he contado a muy poca gente, amigos íntimos. ¿Su esposa le creyó? Yo se lo conté a mi señora porque mi señora se iba a asustar y se quería mudar de la casa, seguro, claro. ¿Ustedes creen en la existencia de espíritus o fantasmas entre nosotros? No, para nada, rajá, no, basta. ¡Rajá! No, mira qué pregunta, anda acá. ¡Anda acá! ¿Y usted? Lo mismo que ella, que va a asustar. ¡Anda acá! Pero, jajajaja, cosas tontas. Todo tonto, son creencias absurdas. Absurdas, todo hay que hacer. Déjate de joder, portate bien y no te pasa nada en la vida. Bueno, hay muchas personas que nos dieron su testimonio de cosas que le pasaron, y otras que rotundamente no creen en la existencia de espíritus o fantasmas. ¿Y vos? ¿Vos qué crees? ¿Alguna vez tuviste algún tipo de experiencia? ¿O crees que esas cosas no existen? Dejame en los comentarios escrito qué pregunta te gustaría que salga y le haga a la gente. Mando unos saludos a Germán Gess, al usuario AskedThere, a Gonza Yala, a Oscar Betancourt de Ecuador, a Julián Tibaldi, al Chony de Podestá, y un beso gigante a todos ustedes que siempre tienen la mejor onda conmigo. A los primeros cinco que me pidan acá abajo les voy a mandar saludos en el próximo video. Dentro de muy poco tiempo voy a estar subiendo más de un video por semana, así que suscríbanse para poder enterarse cuando lo suba, y también agréguenme a mis redes sociales que las dejo en la descripción para que podamos estar en contacto. Si te gustó el video poné me gusta y compartílo en tus redes sociales que eso me ayuda un montón. Quiero recomendarte un muy buen video de mi compañero Oxflag. Parece que es una evidencia de un fantasma que apareció en una grabación. ¿Es real o no es real? Pasá, mirálos, sacá tus propias conclusiones y dejá en los comentarios escritos qué pensás vos. No te olvides de dejarme en los comentarios escritos qué pregunta te gustaría que salga y le haga a la gente. Vos preguntás, yo salgo a las calles y nos vemos en el próximo La Gente Opina. ¡Ya! Y hoy les voy a hablar de esas personas que están enamoradas, pero son bastante molestas. ¡Muy, te amo! ¡Préstame atención! ¡Dale! ¡Muy, te amo! ¡Muy, te amo! ¡Muy, yo! ¡Muy, yo! ¡Estoy por pasar a nivel! Bueno, amor, yo no te molesto. ¡Dale! ¡Te amo, te 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 amo! Amor, ¿qué estás mirando? Te estoy viendo un programa que está por terminar ahora, pero está muy bueno, está muy bueno. Páte a cuenta de que se te ha dado. Amor, ayer estuve practicando cuántas veces puedo decirte te amo en un minuto. Esperá un segundo que ya termina. ¡Muy, mu, 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 mu. ¡Coca! ¡Ahhh, perdón! ¡A Coco, a Baron, a Machado!